¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio, esta vez muy cortito, un concepto muy sencillito, entre comillas, tasa de variación media. Me la ha pedido Fermín, que estaba muy preocupado con su chaval, tasa de variación media. Voy a poner un ejemplo sencillito. Tiene mucho que ver con calcular la pendiente en una función afín, ¿vale? Tenemos una formulita y hay que saber aplicarla, simplemente. La tasa de variación media de una función cualquiera en un intervalo cerrado se calcula como la función para el valor más grande de este intervalo, que sería el 4, menos la función en el numerito de abajo. Ahora explico más o menos el significado gráfico, es lo que varía. La y con respecto a la x, partido entre 4 menos 1. No sé si esa función, bueno, esa función aproximadamente es así. x al cuadrado más 4, esto sería el 1, esto sería el 4, esto será f de 1, esto será f de 4, la función en el 4, y la tasa de variación media, esto será la resta entre f de 4 menos f de 1, esto será la resta entre 4 menos 1, y la tasa de variación media en el fondo es lo que varía la función, ¿vale? De aquí a aquí, partido entre lo que varía la x, ¿lo veis? Es la variación de la función en un determinado intervalo de x, ¿vale? Con respecto a la x se diría, es el incremento de y partido entre el incremento de x, algo así, ¿de acuerdo? Tiene que ver luego cuando en física se hace la velocidad media, que se hace con el desplazamiento, o la aceleración media, etc. Bueno, pues simplemente se trata de sustituir ahora, ¿vale? f de 4, pues f de 4 sería 4 al cuadrado más 2, menos f de 1, 1 al cuadrado más 2. Sustituimos estos valorcitos, el 4 en la función y el 1 en la función. Bien, y esto será 4 menos 1, que es 3, ya puedo poner que es un 3 directamente. Y a partir de aquí se trata simplemente de operar numeritos y ya está. 4 al cuadrado es 16, más 2 son 18, 1 al cuadrado más 2 es 3, y si no me confundo, 18 menos 3 es 15, y 15 entre 5 es 3. Y esta sería la variación media, es decir, lo que ha variado la función en el intervalo 1-4, entre el 1 y el 4, ¿de acuerdo? 3, simplemente es una formulita, hay que aprendérsela de memoria, y a partir de ahí chicos, trabajar. Y trabajar un montón, cuanto más practiquéis, antes aprobaréis. Hasta luego, chao.